Ningún antitranspirante, ningún desodorante. Con esta receta yo evito el mal olor en las axilas, mi gente. Nos confundimos con la función del desodorante y el antitranspirante. El desodorante es aquel que ayuda a controlar el olor en nuestro sudor. En cambio, el antitranspirante evita que el sudor salga formando una capa que bloquea temporalmente los conductos de nuestras glándulas sudoríparas. La mayoría de antitranspirantes contienen compuestos de aluminio que ha sido relacionado con el Alzheimer y el cáncer de mama. Aún no se demuestra que sea el causante, pero aún así más vale prevenir que lamentar. Y con estos ingredientes que casi todos tenemos en casa, lo vamos a solucionar. Yo lo uso desde hace dos años que lo descubrí y la verdad es que este tamaño me dura para unos seis meses. Ya que es pequeño, es muy fácil cargarlo siempre en mi bolsa, pero con una aplicación al día basta. Chuladas además que con estos ingredientes también se me han ido blanqueando mis axilas. Si lo hacen, estoy segura que me lo van a agradecer.